Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando el corazón se agranda. Sí, exactamente. Aumenta de tamaño. Físicamente. Se llama cardiopatía dilatada. Es la enfermedad más común del corazón, del músculo cardíaco. Se produce con mayor frecuencia, esto hay que saberlo, ¿no? En gente de mediana edad, que es más común en los hombres que en las mujeres. Bueno, pero también ha sido diagnosticada en gente de todas las edades, tristemente incluyendo a los niños. También se le denomina cardiomiopatía congestiva. Hay un daño, ¿no? Esa es la situación. Daña el tejido muscular que conforma las cavidades de bombeo del corazón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Daña el tejido muscular que conforma las cavidades de bombeo del corazón. Si las paredes de estas cavidades se dilatan demasiado, el corazón no puede bombear normalmente. Están muy agrandadas. Inicialmente no se nota mucho, cuando recién empieza, por haber corrección. Las funciones del organismo, pues, casi son normales. Más, no es así. Y esto de que casi son las funciones en apariencia normales, se debe a que otras partes del organismo van a tratar de compensar la disminución de capacidad de bombeo que tiene el corazón. ¿Cómo va a hacerse? Pues, con un aumento en la cantidad de líquido que retienen, va a producirse más sangre de lo normal. Exactamente. Hay una mayor producción de lo normal en sangre. Pero no es el diseño biológico de nuestro organismo. Por lo tanto, esta situación tiende a provocar el daño. Claro, lo hace el corazón buscando eficientarse en condiciones de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho desgaste, que ya viene acusando a la persona que padece esto, ¿no? Entonces, es ahí cuando las cavidades del corazón se agrandan, decimos, se dilatan, para poder recibir este mayor volumen de sangre que ya se generó. Claro, este agrandamiento puede inicialmente restablecer en parte la fuerza de bombeo del corazón. Porque cuanto más se estire un músculo, con mayor fuerza podrá contraerse. Pero no, no es normal. Entonces, a la larga, va a generar problemas. Con el tiempo, el estiramiento del músculo cardíaco hace que el corazón sea grande o se dilate. A esto se le llama cardiomegalia. ¿Cómo se determina la cardiomegalia? Pues midiéndole, midiendo el tamaño del corazón, bueno, con los aparatos de diagnóstico que hay. Entonces, se va a considerar cardiomegalia cuando el diámetro del corazón sea de más de un 50% del diámetro interno de la caja torácica. Se llama índice cardiotorácico. Los defectos a largo plazo es lo que hay que analizar. No son buenos, ¿eh? Porque el corazón va a tratar, pues, de aumentar la frecuencia para bombear más sangre al organismo. Cuando el corazón no puede contraerse bien por esta situación, se va a afectar la circulación. Va a dar lugar a una acumulación de líquido que puede ser en los pulmones. En la región superior del abdomen, en las piernas, nuevamente, hay que recordar. Da lugar a una acumulación de líquido, ¿no? Un estancamiento de líquido en los pulmones, en la región superior del abdomen y en las piernas. Entonces, esta acumulación de líquido, pues, va a dificultar la respiración. Va a producir la hinchazón, lo que llamamos sedena. Estos son dos síntomas comunes, ¿no? De insuficiencia cardíaca. O sea, ya el corazón no está siendo eficiente, sino exactamente, viene lo contrario. Ya se muestra con dificultad de labor. Insuficiencia cardíaca. Bueno. Esto nos da lugar, el aumento del corazón, a ritmos cardíacos anormales. Lo que llamamos arritmia, ¿no? Fuera de ritmo. La sangre va a circular más lentamente por un corazón que esté más grande. Y cuando va lento, cuidado, ¿no? Pueden formarse coágulos sanguíneos fácilmente. O sea, abultamientos macizos, ¿no? Semisólidos pueden ser. Pero de todas maneras, taponan. Y genera un problema, ¿no? Porque están... Cuando llega a un lugar donde, pues, es más estrecho el vaso, pues, ahí... Pues se queda atorado. Ya no circula la sangre. Ya no le permite que transite. Y por lo tanto, pues, ya no van a llegar a su destino los nutrientes y la oxigenación. Eso, pues, realmente es una situación funesta, ¿no? Terrible. Si los coágulos pueden desprenderse y van a desplazarse por la corriente sanguínea, pueden llegar hasta los pulmones. Ahí se llamaría embolia pulmonar. Ahora, ¿y si obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro? O en el corazón mismo. Pues ya hay infarto, ¿no? Bueno, ya describimos el padecimiento. Vemos que... Si no nos cuidamos puede ser... Bastante complicado. Bueno, vamos a ver a qué se debe. Son varias cosas, ¿no? No se puede determinar exactamente su causa. La mayoría piensa que son infecciones virales que no se atendieron debidamente. Algunos otros por la presión arterial, que... Igual. ¿Verdad? Estuvo sin control. No supimos porque a veces se presenta asintomático. Igual que este padecimiento, ¿no? En ocasiones se presenta asintomático. No lo detectamos. Ahora puede ser... Ahora puede ser... Pues algún estrechamiento, bloqueo de las arterias coronarias. Y bueno, también se dice que el abuso del alcohol o la cocaína, otras drogas ilegales también aquí entran dentro de las causas, ¿no? El padecer otro tipo de enfermedad, como por ejemplo la diabetes, hepatitis. Muchos medicamentos pueden ser tóxicos para el corazón, ¿eh? Por ejemplo, los fármacos que se emplean para tratar el cáncer. Pudieran ser, ¿eh? Habrá que estar más atentos a esto. También cuando hay ritmos cardíacos anormales, en los cuales el corazón pues va a palpitar muy rápido. Durante mucho largo de tiempo, mucho periodo de tiempo, ¿no? O sea, va a durar. Las enfermedades autoinmunitarias también, las infecciones que involucran ya nuestro corazón. Bueno. Durante el último mes de embarazo también puede ser delicado para las mujeres. O dentro de los cinco meses después de que nació el bebé. También la exposición a metales pesados, como el plomo, el arsénico, el mercurio. Pues eso es ambiental, ¿no? Está en el ambiente, está en el agua. Sí, en el agua donde utilizan, por ejemplo, en las regiones mineras utilizan mucho arsénico para sus procesos y se va a los mantos acuíferos, se va al subsuelo. Y pues viaja bastante, ¿no? Y la gente toma agua. Plomo, pues tiene las gasolinas, aunque diga sin plomo. Les permite decir sin plomo cuando tiene una cantidad reglamentada, pero sí contiene. Mercurio, pues los amalgamas. ¿Sí, no? Porque en toda, no se ha retirado muchas veces sus amalgamas, pues está intoxicando. Y puede ser este tipo de padecimiento que se le agrande el corazón por causa de traer ahí, pues eso que está prohibido en muchos países. Amalgamas. Muy bien. Hay que ver cuáles son los síntomas para poder identificar, ¿no? Esto es muy importante. Los síntomas. La persona va a experimentar dolor, presión en el pecho. Quizás después de hacer ejercicio, pues se ha exagerado este síntoma cuando se presenta en la persona de golpe, ¿no? Siente que hay presión en el pecho. La persona tose mucho. Sin tener problemas con las vías respiratorias, tiene problemas por la acumulación de líquido en los pulmones. Tose mucho. Tiene fatiga, tiene debilidad. Su cuerpo no le responde, puede desmayarse. Perder el sentido, ¿no? Hay un pulso irregular o acelerado. En eso también se detecta. La persona no tiene apetito. Se muestra así. Como con repugnancia, como con asco. Por los alimentos, no. No le apetecen. Hay dificultad respiratoria con la actividad. O bien, aunque esté acostado, también hay dificultad respiratoria. O cuando está dormido, como que deja de respirar la apnea del sueño. Y va a tener los pies y los tobillos hinchados. Ese es, entre otras cosas, los síntomas que más destacan. Pero le digo que también puede presentarse asintomático. Otras veces es posible que los síntomas típicamente relacionados con el catarro, con la gripe, puede sentir algo parecido, ¿no? A los calofríos, la fiebre, dolor generalizado y cansancio. Pero sí, lo más evidente es que sienta dolor en el pecho. Un cansancio muy extremo. Que le falte el aliento, decimos nosotros, ¿no? Falta el aliento. Camina poco, se cansa mucho, sube pocos escalones y ya se agitó. Le falta aire. Falta aliento. Todo esto es muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Sobre todo para evitar, pues, estar cerca de los factores, ¿no? Porque sí, la persona sí necesariamente tiene que hacer cambios en el estilo de vida. Checar sus medicamentos, porque acuérdense que también algunos provocan esta situación. Entonces, habrá que ser muy específicos con nuestra herbolagia. Estamos viendo qué lo causa, qué experimenta la persona. La persona también tiene que participar para limitar el consumo de alcohol. Modificar la alimentación que sea más sana, más correcta. Porque puede haber en algunos casos con las personas que toman alcohol o ya lo tomaron, tienen la adicción, pues hay cardiomiopatía dilatada de origen alcohólico. Dejar la bebida por completo va a ser de gran ayuda, ¿no? Extraordinaria ayuda. En algunos casos va a ser necesario bajar de peso, o sea, adelgazar. También dejar de fumar. Emelarse por dormir bien. Hay que limitar el consumo de sal. ¿Sí? Consumir menos. Bueno, de hecho, se sugiere que se suprima. Y eso hace que vaya uno avanzando, vaya uno solucionando. Bueno, pues hay que hacer nuestras formulaciones, ¿no? Aquí, pues ya detectamos que tenemos que, pues, tener cuidado con la presión arterial elevada. Tonificar el corazón, claro. Es muy importante tonificar para que tenga fuerza porque se está, pues, debilitando demasiado. Por eso es de que, pues, la persona siente fatiga. O sea, está fatigado el corazón. El corazón se le refleja a la persona bastante. Hay que buscar plantas antiestasis para que podamos drenar el líquido que está acumulado y que no deja de respirar bien a la persona. Que, aparte, por la hinchazón es un líquido estancado que más adelante, si hay una infección, puede ser una situación bastante severa. Tenemos que utilizar plantas antisépticas. También toda la formulación. Hay que buscar cuáles son las plantas que son más propias para reunir las acciones terapéuticas que vas a necesitar para atender pronto. Y, bueno, por fortuna hay muchas. De eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues, estamos platicando, entonces, de cómo buscar solución, ¿no? Cuando el corazón no está funcionando bien. Cuando está crecido, se está agrandando. Pues, está mostrando insuficiencia por lo mismo de que no es lo mismo. Su tamaño normal biológico, que, pues, un tamaño que el mismo organismo va propiciando, pero, pues, para estirar el tiempo útil de la persona, el tiempo de vida. Porque, de lo contrario, pues, sucumbe la persona, ¿no? Pero, bueno, lo hace de manera temporal, buscando que nosotros corrijamos algunas situaciones que son las que están afectando el funcionamiento cardíaco. Si no lo hacemos, pues, sí. La persona corre muchos riesgos de algún accidente cerebrovascular. Le puede dar un infarto, una embolia, etcétera. Entonces, tenemos que buscar cómo fortalecer nuestro músculo cardíaco, cómo resolver los problemas de circulación. Cómo nuevamente recuperar el ritmo cardíaco. Bueno, pues, para esto necesitamos una planta como el carapi. Nos va a platicar más con respecto al carapi, si no, que tiene comentarios interesantes. Adelante, te escuchamos. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo, para platicar del carapi, una planta que vamos a encontrar desde México hasta Costa Rica. Y vamos a aprovecharlo, porque es una planta muy buena en antioxidantes, muy rica en antioxidantes. Todo mundo necesita tomar antioxidantes. Hay tantos agentes que nos provocan el envejecimiento prematuro a nuestro alrededor que nos vemos obligados a tomar antioxidantes. Y qué mejor que hacerlo de esta fuente natural maravillosa que es el carapi. Tiene bastantes. Además, es una planta que para trastornos en las vías respiratorias es una maravilla. Cuando se presenta un problema de tos, mucha flema, dificultad para respirar, la persona se agita muy fácilmente al subir una escalera. Tiene problemas para lograr esa oxigenación de la sangre. Esa persona ya tiene un dolor de espalda, de la espalda superior crónico, dice la persona. Me duelen los pulmones, sobre todo las personas que trabajaron en el campo, en cosas pesadas, en la cocina, también en refrigeradores. Ese tipo de personas deben de tomar carapi porque es una planta desinflamante por excelencia. Ahí, hablando de su poder desinflamante, puede atender problemas de inflamación estomacal, intestinal, lo que llamamos gastritis, lo que llamamos colitis. Pero también la podemos utilizar de manera externa si nosotros preparamos un cocimiento de carapi y lo ponemos así en fomentos calientes, que le sea cómodo en la rodilla, en el codo, en la cadera, en las articulaciones donde presentamos dolor. La persona que tuvo alguna lesión deportiva, alguna lesión en su trabajo y ese dolor no se le ha quitado, ya pasaron muchos meses. Hay personas que logran tener ese dolor por años, se acostumbran, modifican su estilo de vida para poder vivir con el dolor y no lo debemos de hacer. Debemos de atender esa dolencia con fomentos de carapi calientes, sobre todo la persona con artritis reumatoide, para que el problema no avance, la articulación no se inflame demasiado, no se disloque porque se empieza a deformar esa articulación y pierde funcionalidad. Ya no puede agarrar cosas, ya no puede sujetar una cuchara, imagínese. Bueno, debemos de hacer fomentos con carapi, de uso externo es excelente para lavar el cabello, las mujeres lo utilizan mucho. Lavar el cabello que no se caiga, que tenga mayor resistencia o las personas también que sufren de una piel muy grasosa, muchas espinillas, mucho acné. Incluso se lesionan la piel tratando de limpiar ese acné, esa grasa mejor. Hay que hacer lavados faciales con el cocimiento de carapi para que de esta manera la piel se vaya limpiando de ese exceso de grasa, de bacterias, se desinflame. Tenga usted una piel lozana, una piel limpia que se vea usted radiante y aparte tiene propiedades que van a ayudar a cicatrizar esas lesiones que ya se presentaron en la piel. Es fungicida, fíjese, ataca los hongos cuando tenemos el pie de atleta, ¿verdad? Tenemos cándida en la zona genital. Bueno, hay que hacer lavados con carape. También es cicatrizante, es fungicida, es antibacterial, muy buen efecto contra las bacterias. Excelente antiviral, también lo podemos tomar para combatir infecciones víricas. Fortalece mucho el sistema inmunológico. También para cuando estamos en ese combate contra el cáncer, en esa batalla, debemos nosotros de estimular al sistema inmunológico para que coadyuve, ¿verdad? A erradicar esa célula tumoral, esa célula cancerígena y seguro vamos a ganar la batalla si nosotros tenemos de aliado esta maravillosa planta que es el carapé. Más, si la persona es diabética, si la persona es hipertensa, necesitamos controlar esas enfermedades crónicas. Incluso la persona con sobrepeso, con obesidad, tiene una acción saciante para que se elimine ese apetito voraz, ese apetito feroz que tiene la persona. Entonces, así logra mantener ya su peso, tener una dieta hipocalórica porque luego no lo logramos porque tenemos ese apetito, pues sí, como si fuéramos personas que no han comido en varios días. Nos sentamos en la mesa y acabamos con los platillos. Entonces, para saciar, para no tener esa hambre descontrolada, vamos a utilizar carapé y sobre todo para depurar la sangre. Cuando tenemos la sangre limpia, el corazón comienza a trabajar, bueno, de maravilla. El hígado, le facilitamos mucho el trabajo al hígado y con eso, el color de la piel, por ejemplo, ¿verdad? Los nutrientes, la absorción de nutrientes, la fabricación de hormonas, todo comienza a trabajar de manera armónica cuando nosotros tenemos depurada la sangre. Lo vamos a lograr y vamos a facilitarle el trabajo, la circulación al corazón, al hígado, al cerebro, con esta maravillosa planta que se llama carapé. Adelante, Rodrigo. Pues bien, estamos platicando entonces de cómo utilizar el carapé. Pues es una planta con mucha tradición, ¿no? Incluso para la gente diabética, pues le da muy buen resultado. Incluso para los ojos. Les platico por qué. Esta planta, pues realmente es un bejuco trapador, de tallo hueco. Entonces, pues en las zonas donde hace bastante calor, pues este bejuco crece bastante. No es tan délico. De hecho, es un poco grueso. Después, pues las personas que tienen sed, con el machete, pues cortan. Te sale agua, decimos. Esa agua es excelente para mitigar la sed. Es una agua que, pues es la savia de la planta, pero en abundancia. Incluso hasta para llenar un recipiente. Entonces, las personas, pues que han tomado este líquido, esta savia de la planta, pues se atienden muy bien de la diabetes. De hecho, así andan utilizando el recurso. Lo que podemos hacer nosotros es servir la planta. Pero los que andan por allá, pues también. Cuando tienen los ojos muy irritados, muy inflamados. Pero lo que hacen es enjuagarse los ojos con esta agua del bejuco. La que le emana, la que le sale. Y pues se atienden bastante bien, porque se soluciona su problema. Y así para varias enfermedades, como las que nos está citando Sinue. Que los pulmones y que los riñones y que el hígado. Las atienden excelente. Sobre todo para las personas que son adictas. No solamente al alcohol, a fumar, sino adictas a ciertas drogas ilegales. A ciertos solventes. Nos preocupamos por esas personas y buscamos un buen recurso. Y pues esta planta es un buen recurso. Para combater el síndrome de la abstinencia. Sobre todo por drogas, ¿no? Que pues realmente afectan bastante su hígado. Destruyen sus riñones, sus pulmones y se diga. Entonces utilizan mucho a esta planta. Para que se recuperen. Para que se regeneren tejidos dañados. Estamos hablando de un daño, ¿no? Esta planta es un regenerador excelente. Maravilloso, ¿no? Para ese tipo de personas que ya tienen un daño. Un daño que les impide respirar bien. Que les impide tener una buena digestión. Que les impide tener una buena circulación. Entonces, realmente esta planta pueden emplearla con toda confianza. Porque le digo que incluso es para los ojos. Sí, uno puede hacerse con un lavaojos. Enjuagarlos cuando estén infectados. Cuando estén pues inflamados. Enrojecidos. Con dolor. Con la gaña, ¿no? Que supuran que se sienten arenosos. La persona incluso recupera capacidad visual. Lo ven borroso. Ven muy empañado. Pero esto clarifica muy bien la vista. Entonces vamos a buscar utilizar esta planta. Esto va como agua de uso. Vamos a ver cómo la utilizamos en nuestra fórmula. Y van a notar cómo se va combinando. Merced a las acciones terapéuticas que tiene con otras plantas más. Que su función es lo mismo, ¿no? Son muy coincidentes. Por eso hacemos los compuestos. Pero para completar bien las acciones que necesitamos. De acuerdo a nuestra estrategia. Y de acuerdo al padecimiento. Para que sea precisa. Para que sea exacta. Que sea certera la fórmula. Lo que vamos a hacer. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Damos los números telefónicos para que usted ya nos marque. Sí, nos puede pedir las fórmulas que requiera. Con mucho gusto se las vamos a dar. Le vamos a elaborar. Vamos a utilizar plantas y suplementos. Para que usted se atienda de manera bondadosa. De manera grata. Con las plantas. Con la naturaleza. Cuando nos marque, tenga a la mano un correo electrónico para enviarle a ese correo la fórmula que nos está solicitando para que sea más pronto. Bien, nuestras fórmulas que elaboramos, fórmulas del día, las colocamos en nuestra página. Para que usted disponga de ellas. Si quiere puede reenviarlas. O bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea. Para que le llegue hasta las puertas de su hogar. Bien, nuestra página para que la visite es la siguiente. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter. www.lavosdelangel.com.mx El ángel de tu salud, México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco Avenida Cuauhtémoc 36 Poniente, zona centro Entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC Chalco de Díaz Covarrubis, Estado de México Para más informes El teléfono de Chalco es el siguiente 55-59-82-7372 55-59-82-7372 Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 Colonia Centro Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bach A una cuadra de la catedral, frente a Coppel En Texcoco, Estado de México, el teléfono 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En Zumpango, también tiene autorizada Plaza Juárez número 40, primer piso, barrio de San Juan Entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59-16-11-5106 59-16-11-5106 Centro de Asesoría Bolai en Tlalepantla, Estado de México Calle Zahuatlán, número 224, primer piso Tlalepantla Centro A media cuadra del Mercado, Filberto Gómez, entre Río Lerma y Emilio Carranza A una cuadra de la Bodega de Ahorrera Anotamos el teléfono 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 En Laucalpan, tienda autorizada Calle Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro A tres locales de La Zapatería, La Ribera, en Laucalpan, Estado de México El teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 En Cuautitlán, de Romero Rubio, tienda autorizada Mariana Escobedo, número 209, Colonia El Huerto A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano, Estación Cuautitlán Anotamos el teléfono 55-58-72-31-10 55-58-72-31-10 En Circunvalación, Ciudad de México, La Merced Tienda autorizada en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016 Letra A, Colonia Merced Barbuena Entre Juan 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 Maxi y Adolfo Burrión Y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced Anotamos el teléfono para más informes 55-55-52-08-97 55-55-52-08-97 Tiene en el paradero del metro Zapata Tienda autorizada, paradero del metro Zapata Ubicado en Avenida Universidad Número 790, Sótano 1 Local 13 Local 13 Paradero del metro Zapata, Correa Santa Cruz, Atoyaco Bien, anotamos el teléfono 55-56-04-6095 55-56-04-6095 Bien, ahora sí, tenemos los teléfonos para marcar Ya estamos esperando sus llamadas Vamos a platicar más Con respecto al Carapé Si no hay que tiene comentarios interesantes Adelante, te escuchamos Vamos a platicar un poquito más acerca De esta excelente planta El Carapé Que es una planta que además podemos utilizar Para limpiar los riñones Sobre todo cuando la persona Sufre algún problema de arenillas Algún problema de cálculos Bueno, el Carapé es una opción Para darle a ese riñón Esa limpieza que necesita Sobre todo también de bacterias Hay personas que constantemente Tienen problemas de infecciones renales Para ese tipo de personas Tomar Carapé todos los días Nos va a ayudar para que las bacterias Se vayan retirando La persona no sufra tampoco Desinflamación de vías urinarias Inflamación de vejiga Que son problemas que también Le hacen estar orinando Constantemente No puede viajar Algún tramo largo Porque tiene que estar buscando Un baño Tiene que tener un baño a la mano Y la persona por eso No sale La persona comienza a quedarse en casa Porque sabe que Va a llegar incluso Un momento en que sufra de incontinencia Y no quiere pasar Esa vergüenza ¿Verdad? Fuera de su casa Pero ya hay que liberarnos Hay que limpiar vías urinarias Quitar infecciones Quitar inflamación Y de esa manera Nosotros vamos a lograr ¿Verdad? Tener siempre Las vías urinarias Despejadas Y sobre todo Dejar las molestias Del mal de orin El ardor ¿Verdad? La comezón La inflamación Al momento de orinar O las personas Que se levantan Por las noches Es muy molesto La persona No concilia el sueño Porque cada hora Tiene que estarse Levantando ¿Verdad? Al baño Y bueno Ya cuando logra Conciliar el sueño De nuevo Le despierta Esa sensación De querer Ir a orinar Y muchas veces Le pasa mucho Al hombre El caballero De que Le cuesta Mucho esfuerzo Mucho trabajo Orina por goteo ¿Verdad? Se queda con la sensación De querer Seguir orinando Bueno Esa inflamación Esa infección Esa mal de orin Lo vamos a retirar Con carapi Una planta Para limpiar Vías urinarias Bien Rodrigo Continuamos contigo Ahora vamos a dar La fórmula del día ¿Verdad? Que abarca el tema Y pues nos da la solución Con una muy buena estrategia Una buena Entonces Vamos a Vamos a Estar viendo esto De la fórmula A ver Marcamos que es para lo siguiente Para daño en el tejido muscular Que conforma las cavidades De bombeos del corazón La persona que experimenta Dolor o presión en el pecho Tos, fatiga, debilidad Desmayo Tiene pérdida del apetito Dificultad respiratoria Con actividad O también Después de acostarse O bien estando dormido Hay hinchazón de sus pies Hinchazón de sus tobillos Sabemos que hay un agrandamiento Del corazón Hay sonidos crepitantes En los pulmones Eso sucede cuando hay un signo De acumulación de líquido Bueno Ahora si vamos a elaborar Nuestra fórmula Las plantas Pues van a ser las siguientes Vamos tomando Carape Ginseng de Alaska Meliloto Acitrón de uña Tarzaparrilla de Puebla Doradilla Nuevamente Carape Ginseng de Alaska Meliloto Acitrón de uña Tarzaparrilla de Puebla Doradilla Desclama las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Vamos a tomarla Después de cada alimento Después de cada alimento Ahora Vamos a hacer la fórmula Con los suplementos Llevan lo siguiente Bueno Son los siguientes Balina con magnesio Mango africano Coenzima Q10 Ornitina con picolinato de cromo Nuevamente Balina con magnesio Mango africano Coenzima Q10 Ornitina con picolinato de cromo Bien Estas cápsulas Una de cada uno Se toman antes de cada alimento Ahora pues Lo adicional No Para fortalecer la fórmula Pero también para atender La debilidad inmunitaria Vamos a fortalecer El sistema inmune Entonces tiene dos propósitos Solucionar el problema Coadyuvar En la solución Pero también Anticiparse algún padecimiento Por infección severa De algún virus Bueno Abarca virus Bacterias y hongos Lo que sea Anotamos entonces El adicional Que es el Elixir De quinasia Elixir De quinasia Tomamos una copita Bueno Así le llaman El vasito Dosificador Que trae al interior La caja En la mañana Levantarnos Tomamos un vasito Dosificador Antes de acostarnos Nuevamente Para buscar una protección Del sistema inmune Fortalecerlo Dejarlo Poderoso La clave De El elixir De quinasia Es Dieciocho Veintiuno Bien Ahí está la fórmula Completa Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría A las personas Que nos llaman Vía telefónica Si es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Bueno La paciente María de Jesús Sánchez Ramírez Bueno Dime ¿Qué te ayudo A tus órdenes? Lo que pasa Es que La madre Tiene En las que no Que perdió Su vista Y sufre De intervención Irremal Última Tiene que sentir Muy variada Acheada Esos tipos de semillas Que hacen daño Y frecuentemente Le da diarrea Si no es diarrea Es que está exprimida Y le duele el reino Viejita Cuando camina Se siente En los sentados Y dice Que esto Es una semana Que trae flujo Y la niña Si no vomita No se siente Bien Ajá ¿Qué más? Bueno ¿Qué edad Tiene la persona? Tiene 54 años Con esto Hacemos la fórmula ¿Sí? ¿Es diabética A la persona? Sí Es diabética Y tiene Bueno Está bien Hacemos su fórmula Entonces Sin problema Vamos anotando Lo que vamos a ocupar Utilizamos Cinco llagas Esta Fiat Milenrama También Sangregado TTP One Genciana Ahora sí Está todo Fue lo siguiente Cinco llagas Esta Fiat Milenrama Sangregado TTP One Genciana Mezclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma Antes de cada alimento Ahora cápsulas Las siguientes Anotamos Arandano azul Cisteína con coral Nopal en cápsula Y utilizamos también Faciolamina Entonces fue lo siguiente Arandano azul Cisteína con coral Cápsulas de nopal Faciolamina Bueno De estas cápsulas Una de cada una Se toman Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Habla con la señora María Luisa De Sales Mendoza Para servirle Bien Gracias A tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire doctor Este Hablo de parte De mi esposo Mire mi esposo Le hicieron un estudio Y le encontraron Que tiene una cístula De la vejiga Al intestino Y es un problema Porque fíjese Que donde hace pipí Hace popó Y las infecciones Las tiene muy seguido Entonces tiene que estar Tomando antibiótico Para poder Este Dejar de De Sí De que tenga la infección La infección Ajá Y entonces Ese es el problema Porque cuando no tiene diarrea Cuando no está estreñido Y pues se siente muy decaído Muy Muy Este Muy deprimido Tiene Está muy nervioso Este No quiere hacer nada Este ¿Cómo se llama? Se la quiere estar acostado Sentado Y tiene muchísimo dolor de cabeza Yo pienso que De la depresión Que tiene Del problema Que tiene Entonces Este Pues no le dan ganas De hacer nada Y constantemente Pues tiene diarreas Y este Y entonces para mí Es Es mucho problema Porque Luego le gana Y entonces tengo que estarlo limpiando Y Y se vaya a escarar De De La De la De la Y todo eso Entonces para mí Es un problema Y como yo no más vivo Con él solo Él tiene 90 años Doctor Y yo tengo 81 Sí Entonces Y este Y va Ha bajado mucho De peso Ahorita pesa 50 kilos Y mide unos Y mide unos 50 Más o menos Sí Ya tomé nota Entonces Y tiene 90 años Doctor Sí Correcto Entonces usted cree que Con el tratamiento Que usted le haga Me haga favor De darme Se componga Se componga de esta Fístula Gracias De nada Utilizamos Mangle rojo De una vez Verdad Utilizamos Timbre Angélica También Vamos a utilizar Espina de burro De una vez Para combatir Las infecciones Recurrentes Maca peruana También Nogal de castilla Cáscara Ahora sí Tengo la fórmula Completa Vamos a ver Utilizamos Mangle rojo Timbre Angélica Espina de burro Maca peruana Nuez de castilla Cáscara Bien Declamos Las plantas juntas Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro De agua Diez minutos De hervor Que la tome Nomás Antes de cada Alimento Nada más Ahora vamos a Utilizar Suplementos Utilizamos Cachanes Gelatina Natural Cartílago De tiburón También Y luego Vamos a utilizar Glucosamina Entonces Fue lo siguiente Cachanes Gelatina De la natural Gelatina natural En cápsula Cartílago De tiburón Glucosamina Bueno De estas cápsulas Una de cada Una se toman Antes de cada Alimento Me gusta Atenderte Doctor Le agradezco Mucho De veras Que Dios Lo bendiga Te agradezco Igual Dos buenas Palabras Dos buenos Deseos Lo hacemos Extensivo A nuestro Público Bien Pues Entonces Ya vimos Esta planta Fue Extraordinaria Una planta Que Hay poca Literatura Pero tenemos Experiencia Con ella De conocimiento Que compartimos Con ustedes De plantas Que son Endémicas De México Es muy Melífera Da como un Cepellito Naranja Como un Escobillón Y luce Bastante Entonces Esas plantas Que producen Néctar Son en verdad Increíbles Bueno Ya nos vamos Entonces Gracias por su Atención Gracias por su Compañía Si no Muchas gracias Por tu Participación Siempre es un Placer Rodrigo Me despido Con una frase De Tolkien Dijo así Cuando un ser Querido Se convierte En un recuerdo La memoria Se convierte En un tesoro Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación